¿Cómo es posible que hoy la ministra Montero, que no debe saber la causa de la imputación del fiscal general del Estado, al fiscal general del Estado se le ha imputado por revelar datos que tan solo debería conocer el contribuyente y la propia Administración? Y hoy la propia ministra Montero, y hemos visto que distintos medios de comunicación publican datos personales, datos que solo la Administración, que solo la Fiscalía, que solo la Agencia Tributaria, que solo la Administración y el contribuyente deberían conocer. Y ella no solamente ha presumido de conocerlo, sino que ha dicho que los que se van a hacer públicos y que se van a seguir conociendo a través de distintos medios de comunicación. Yo le recuerdo a la ministra, insisto, que el fiscal general del Estado, por si no lo sabe, está imputado por eso. Y por si no lo sabe, que el Código Penal castiga con penas de hasta tres años de cárcel y hasta cinco años de inhabilitación, precisamente por la revelación de datos privados, que insisto, que solo debe conocer un particular y que solo debe conocer, lógicamente, la Administración pública. El Código Penal